Yo, welcome to the official remix Yo super de tatuos Que sirve de arriba a abajo, también de pie a cabeza Muy hinchada en el pecho y las piernas Se nota en tu falda y también en tu chaqueta Lo detona de tu cuerpo así que muestra Sácatelas, 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 sácatelas Sácatelas, 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 sácatelas Te cojo de arriba a abajo, de aquí para allá Te comienzo a citar, con besos voy a comenzar El calde te cita en la cama, dominan el sexo, asesinas Vamos a hacer una orquilla, al lado de la piscina Comerte completa, sácatelas El nepe espera que lento las muevas Pa' qué? Pa' echártelo en las pitas Sácatelas, de arriba para abajo Todo un té sensual, bellaqueo para iniciar Sé que te encanta, conmigo usando un guerra Bájate el panty y suavemente azotarte Sé que tus pechos son demasiado grandes Wow, te imagino penetrar Y yo pensando como sueles mamar No noto en tu mirada que te gusta la mata Bájate amiguita y la tenemos por acá Somos los más creados en el ran y a matar Sácatelas, que yo sé que el doctor afecta Deja la merda suavemente en mi lengua Sácatelas, 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 sácatelas Sácatelas, sácatelas, sácatelas Sácatelas, sácatelas Muéstrame la deo que me muero por chuparte Ese par de malones que son una obra de arte Calde 360, Jake y MRT Con los chocha dos de tres dos bocas y con mi nepe también Me voy a ser la paja rusa Si me chorreo en ti, me lo limpio con tus bruces Alto estoy amayugado No hay tantos pichos, te la pones en mi cara Pa' que yo me la disfrute Tu chocha, pichepi, najiba y nepe Esas dos montañas son pa' que me trepes Fuma, tipi, ponte friki, yo te bajo el sipi Tipi por mostrarla y si me dices sipi Quítate la blusa y conmigo abusa Eres una intrusa que le gusta el camasutra Lo muestro y de pronto te asustas No te pongas brusa que conmigo tú te chulas De arriba, abajo, también de pie a cabeza Muy hinchada en el pecho y las piernas Se nota en tu falda y también en tu chaqueta Lo detona de tu cuerpo, así que muestra Sácatelas, 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 sácatelas Sácatelas, 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 sácatelas This is motherfuckers, baby Ey, mami, los brasiles, vuélvetelos a quitar QCAD, el rey del placer y Mr. Terrier 360 de Rooki, J, la leyenda musical Triple X de 16 Ey, ¿quién es esa que está pelando las pitas? Yo la veo, a ver pues, ¿dónde está esa titulada? Abuela pues, abuelo, abuelo soy yo Abuelo, venga pues, papi ¿Qué ganaste? Quíteme esta vieja de encima Quíteme esta man de encima ¡Quíteme esta man de encima! Venga pues, pongo la reta de prima Que joh, intento parmela Sácatelas, 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 sácatelas Sácatelas, 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 sácatelas Y en la producción, los mimos que cantan Abrema, jejeje Nos superdotados Para